Cada mañana al despertar cerca estás Tu dulce voz me da seguridad Tu latido y tu fragancia puedo sentir Tu sola presencia da sentido a mi existir En cada respiro, en cada latir En cada paso te puedo sentir En cada respiro, en cada latir En cada paso te puedo sentir Espíritu Santo, lléname Que en mi vida te pueda ver Espíritu Santo, lléname Como en el día de mente Yo te quiero ver Mover en mí, en todo mi ser En medio de la tempestad no voy a temer Tu sola presencia trae paz a mi ser En mi necesidad clame, en ti puedo confiar Eres Dios de imposibles Para ti no hay dificultad En cada respiro, en cada latir En cada paso te puedo sentir En cada respiro, en cada latir En cada paso te puedo sentir Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, lléname Que en mi vida te pueda ver Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, lléname Como en el día del bien de costes Espíritu Santo, lléname Yo te quiero ver, mover en mí En todo mi ser Lléname, lléname con tu espíritu Señor Tócame, tócame con tu fuego abrazador Lléname, lléname con tu espíritu Señor Tócame, tócame con tu fuego abrazador Lléname, lléname con tu espíritu Señor Tócame, tócame con tu fuego abrazador Espíritu Santo, lléname Que en mi vida te pueda ver Espíritu Santo, lléname Como en el día de Pentecostés Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, lléname Que en mi vida te pueda ver Espíritu Santo, lléname Como en el día de Pentecostés Espíritu Santo, lléname Yo te quiero ver, mover en mí Y en todo mi ser Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, lléname